Yo creo que la justicia está para proteger a todas las personas. Y cuando alguien pues tiene la oportunidad de hablar... Bueno, eso sí. O sea, no coger la cámara. Quiero fotos. Bueno, ojalá. La ruptura de la relación de pareja entre Shakira y Piqué está más que establecida. Ahora el contratiempo más grande que deben de resolver es, más allá de los bienes en común, la custodia de sus dos hijos, Sasha y Milán. Ahora trasciende un fuerte rumor que asegura que Shakira supuestamente está dispuesta a divulgar todos y cada uno de los trapitos sucios de Gerard Piqué con tal de ganarle la custodia de sus hijos. Con esto ella tendría todo el acceso de llevárselos a vivir a Miami, Florida, en Estados Unidos. A más de un mes de haber hecho pública su separación mediante un mensaje, la pareja ya se encuentra oficializando su ruptura mediante un proceso legal. Debido a esto han surgido varios rumores de que ellos tienen el enorme contratiempo. De ver la custodia de sus hijos. Aquí lo más importante es mencionar que como ellos nunca se casaron legalmente, no hay un proceso tal cual de divorcio. Y simplemente tienen que ver con quién se va Sasha, con quién se va Milán. Cada cuándo verán a mamá, cada cuándo verán a papá. Ahora con esto se dice que Shakira está más que dispuesta a revelar algunos datos bastante oscuros de Gerard Piqué con tal de quedarse el 100% de sus hijos. Según información revelada por la revista TV Notas, la intérprete de Pies Descalzos está haciendo un muy minucioso informe junto a su equipo legal para comprobar legalmente que Gerard Piqué no es apto para cuidar de dos niños. El objetivo según la publicación es el siguiente. Tiene a personas rascando información y elaborando el macroinforme Piqué con todas las andanzas de él y algunas sorpresas que no van a dejar a nadie indiferente. Hay cosas que podrían hacerle mucho daño a Piqué y no solo en cuestiones de pareja o familiares. Lo que se busca es daño a la imagen del futbolista. La revista también da a conocer que la intérprete de Waka Waka no le importa gastar un dineral con tal de poder quedarse con el 100% de la patria potestad de Milán y Sasha. Y es que en la revista también se menciona lo siguiente. Piqué se ha buscado a una mala energía y él lo sabe. La conoce mejor que nadie. Tiene ida, rencor y recursos suficientes para complicarle la vida. Aunque para ello se tenga que dejar a los pies de los caballos al padre de esos niños. Según el medio español Informalia, los abogados de la cantante colombiana ya están trabajando en un asunto. De no existir un acuerdo previo que a Shakira le agrade, no van a dudar en llevar a juicio a Gerard Piqué. A través de este medio de comunicación se dio a conocer la siguiente información. La colombiana tiene difícil romper el arraigo de sus hijos a España, pero no imposible. Es el principal pro*** que les separa de pactar. Son los niños y no el dinero. Desde el entorno del futbolista, admiten que hay cierto tem*** porque Shakira puede sacar a la luz trapos sucios de Piqué. Esto sí es necesario para forzar las negociaciones. Fuentes cercanas aseguran que Shakira tiene toda la intención de ahora radicar en Miami, Florida. Incluso aseguran que ella ya tiene lista una residencia. Y ya está incluso decidido el colegio en el cual Sasha y Milán estudiarán de ahora en adelante. Al parecer Shakira siente que este caso ya lo tiene más que ganado. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.